Más de 200.000 pobladores de Santa Tecla y sus alrededores se verán beneficiados con la reconstrucción de la planta de rebombeo ubicada en Los Chorros, que fue inaugurada por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serene. Este proyecto se enmarca en el respeto y garantía de los derechos humanos, en este caso el derecho humano al agua. Es una obra que refleja nuestro compromiso por garantizar a la población salvadoreña a disponer de agua suficiente en cantidad, calidad y cobertura. El derecho humano al agua es indispensable. Esta planta quedó destruida a causa de los terremotos que se produjeron en El Salvador en el año 2001. Fue hasta hace pocos meses que debido a la necesidad de abastecer a más familias con agua potable, se inició el proyecto de reconstrucción. Cabe destacar que debido al aumento de la población y los constantes cambios climáticos, las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a contribuir con la preservación de los recursos naturales, ya que el acceso al agua se torna más difícil. Para Noticias 11, Alejandra Melara.